En el 2021, la modelo y actriz Natalia Durán anunció que tenía cáncer de tiroides. Lo más complicado, además de la enfermedad, claro, fue abrir su corazón y hablar por fin del incesto, según ella, la raíz de todos sus males. El abuso sexual que sufrió por parte de su padre biológico cuando era una niña y después de otros dos familiares, son episodios traumáticos que le marcaron la vida para siempre. Eduardo Contreras habló con ella sobre este tema tabú, el incesto, su lucha contra el cáncer y su fórmula espiritual para reconstruirse desde el dolor y nunca darse por vencida. Cuando son abusos de incesto, quedas en un cruce muy loco, ¿sabes? O sea, quedas con la figura de tu papá que amas, pero al mismo tiempo está atravesado lo sexual. Entonces, queda uno muy desubicado. La modelo y actriz Natalia Durán habla de una de las experiencias más traumáticas que puede afrontar un niño en la vida. Cuando tenía tres años, su papá la abusó sexualmente. Entonces me acuerdo, no, una imagen muy fuerte. Y finalmente, pues, después mi mamá entró y ella me cogió y me ropó. Ella no lo presenció, pero hubo algo que a ella no le gustó. Y ella, me acuerdo que ella cogió una cobija, me envolvió y me fue. Natalia se refiere a su papá biológico, Fernando Segura. La escena que recuerda ocurrió en Buga y fue el detonante para que su mamá decidiera divorciarse. Y ese es el último recuerdo que yo tengo cuando nos fuimos. Lo que pasa es que ella jamás lo supo. Ella creo que ni se le hubiera pasado por la cabeza, ¿sabes? Es más, me alegra mucho que no lo haya sabido, porque creo que por una mamá eso puede ser una daga caliente al corazón. Ese papá biológico fue un papá que abusó de mí sexualmente. El 29 de marzo de 2022, Durán publicó en su canal de YouTube un video donde habló por primera vez del abuso sexual del que fue víctima. Maltrató a mi mamá. Lo más grave de esto es exactamente lo que pasó con mi video. Miles de mensajes de mujeres, sobre todo, diciéndome, me pasó. Me pasó, gracias, ¿qué hago? El delito de acceso carnal abusivo con menores de 14 años puede tener penas de hasta 20 años de cárcel. En la mayoría de los casos, el abusador es parte del entorno familiar. Tenemos que empezar también a entender que esa imagen mítica del pedofílico la tenemos que borrar, porque esa imagen mítica del pedofílico puede ser todas las personas que te están rodeando. En el caso de Natalia, esa no fue la única vez que ocurrió. El primero fue con mi papá biológico y más adelante con dos miembros de mi familia. De mi familia, pues dos miembros asociados al lado materno. Y ya estabas más grande. Claro, ya estaba un poco más grande. El trauma que sufrió estaba encapsulado en su memoria y solo tenía indicios de él por la forma como se sentía con su cuerpo. Algo que la acompañó durante muchos años en su vida. Yo vivía desde el daño que me causó ese abuso y esa era la propriocepción sobre mí. Y la vivencia era como algo siempre está muy mal conmigo. Tengo que esconder algo. Soy defectuosa. Ven, chuis. Natalia tiene 40 años, tres hijos y una vida vertiginosa, con giros dramáticos que parecen tomados de una película. A principio de 2021 le diagnosticaron cáncer de tiroides. La enfermedad tiene un origen para mí y tiene un origen emocional. Muchas mujeres, por ejemplo en mi caso, que en la infancia han pasado por abuso, abuso sexual o abuso de una índole muy fuerte, sí desarrollan cánceres muy asociados como a eso. Tengo cáncer de tiroides y en el cuello tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es. Luego de la separación de sus padres, la vida dio un giro de 180 grados. Su mamá, Patricia Velasco, montó una panadería. Y aunque la situación económica fue difícil, Natalia lo recuerda con alegría. Ella tuvo un novio cuando yo era chiquita que era el dueño de un circo. Y era el dueño de un circo pobre. Te presentaste en el... Daba vueltas, viste que uno se sentaba como en la cola y empezaba a dar vueltas. Bueno, eso yo lo hacía a los cinco años y me aplaudían. Tras esos años duros, su mamá se volvió a casar con Mauricio Durán. Él adoptó a Natalia y le dio su apellido. Se mudaron a Bogotá y la vida volvió a empezar para ella. Siempre nos apoyó incondicionalmente y es una figura muy linda la de mi papá porque siento que un hombre que a mí me dio las primeras bases como de respeto por la mujer y como de feminismo por llamarla, y fue mi papá. Cuando Natalia tenía 11 años, su mamá se enteró que tenía cáncer de seno. A pesar de las quimioterapias, la enfermedad hizo metástasis. Luego de cuatro años de lucha, perdió la batalla. Uy, es que esto es fuerte. Esto es fuerte, ¿sabes? Porque es que también de alguna manera es para mí mi cáncer y todo lo que ha pasado también es recordarlo mucho y poder medir el sufrimiento que a ella le tocó. Incluso siento que el sufrimiento que yo he tenido con esto no ha sido ni la mitad de lo que a ella le tocó. Luego de la muerte de su mamá, Natalia empezó a modelar. Tenía 14 años. Validó el colegio y se fue a vivir a Londres a los 17. Intentó sacar adelante la carrera allí, pero un año después regresó a Colombia. La incomodidad con su cuerpo seguía presente. Siempre había una cosa como de vergüenza con mi cuerpo y de incomodidad y siempre se burlaron de mí por ser una tabla, por ser súper plana. Esa fue la gran burla. Finalmente ahí fue como que yo dije, listo, me voy a poner las prótesis. Y me las puse. Y sí recobré una seguridad, ¿sabes? Sí me sentía con un cuerpo lindo y digno. Y las burlas en mi cabeza se acabaron. Empezó su carrera como actriz a los 19 años. Mientras grababa un capítulo de Padres e Hijos, se enteró que Estaban embarazó por primera vez. Estaban entró y pues yo estaba ahí. Yo no conocía los ataques de pánico hasta el embarazo. Yo simplemente pues era una niña y en mi ley un poco. Y me acuerdo que como al quinto día de que mi hija nació, o como a la semana, yo un día me desperté con una taquicardia, una cosa horrible, no entendía qué pasaba. Estaba totalmente desesperada, desubicada. Luego del nacimiento de su segunda hija, su salud inexplicablemente se deterioró más, al punto que le resultaba imposible recordar los libretos. Estuvo hospitalizada por lo que te puedas imaginar. O sea, desde meningitis hasta bacterias, arritmias, no sé, cualquier cosa. Te estabas apagando. Los días yo me paraba y eran unos días negros. O sea, era como, ¿qué hago con este cuerpo? Que no funciona. ¿Qué hago con mi vida? O sea, y claro que desee morirme, o sea, muchas veces. Y está súper mal porque tengo tres hijos. A lo largo de varios años fue internada en diferentes clínicas con diagnósticos distintos. Ningún médico daba en el clavo de lo que le pasaba. Mi papá adoptivo entró al rescate. O sea, él sabía que yo ya no estaba pudiendo trabajar, que yo ya no tenía con qué vivir. Entonces dije, bueno, internista. ¿A cuándo habló? Y pues me voy a quedar los meses o los años que me tenga que quedar hasta que descubra qué está pasando. Por casualidad, escuché un podcast donde la actriz Ángeli Moncayo hablaba de una enfermedad autoinmune que padeció por los implantes de silicona que tenía en sus senos. Sus síntomas eran parecidos a los de Natalia. Tras varios análisis, le diagnosticaron esa enfermedad, síndrome de Asia. Yo no había terminado de asimilar este drama y me dicen, tiene cáncer. Entonces era como, aparte tenía cáncer. ¿Cáncer de tiroides? De tiroides. O sea, este era el momento más bajo de mi salud. Estaba mal, deprimida, triste, tratando de asimilar Asia sin una gota de oxígeno en el cuerpo porque tenía una anemia de aquí a la luna. Entré en colapso, me tuvieron que meter al hospital, hacerme transfusión de sangre porque ya estaba muy mal. Me sacaron de mi casa casi como convulsionando. Médicos que decían, sáquese esa cosa ya. No puede llegar a afrontar el cáncer con esa respuesta autoinmune tan grande. Finalmente se retiró los implantes y entró en un proceso de rehabilitación muy fuerte, pero el cáncer de tiroides hizo metástasis en los ganglios del cuello. La gente me dice, usted, ¿cómo está tan tranquila? Y la razón es porque he hecho todo lo posible para ir hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro. Nada está afuera nunca, ni un cáncer. Nada está afuera. Eso es una cosa que no podemos comprender. Nada está afuera nunca. Ese viaje interior que emprendió Natalia hace años la llevó al Tíbet, Nepal y la India. Allí empezó a seguir la rama del budismo del Dalai Lama. Aprendió a tocar este instrumento que se llama armonio y a cantar mantras para meditar. La idea de la meditación es empezar a entrenar ese observador para poder ver que todos los juegos de la mente, muchas de las cosas que nos causan más dificultad son cosas de las que uno se puede despegar y tener una perspectiva sobre la mente ayuda a no sentirse tan identificado con el dolor o con la experiencia negativa por la que uno esté pasando. Yo puedo hacer una maleta, estas son flores que me regalaron porque yo tengo un cuarto. Hoy es un día muy importante para Natalia. Tengo un cuarto porque me tienen que aislar. Chao mañana. Chao. Le hicieron dos cirugías para extirpar los ganglios afectados por el cáncer y se someterá a la última etapa del tratamiento. Fuimos con ella a la Fundación Santa Fe. La vida siempre es como el mar, sube, baja, sube, baja. Cuando se baja, coges el impulso para ir para arriba. Entonces estos son momentos muy negros, muy angustiantes. En ese momento yo dije, bueno, me colgué los guayos, chao. Fue muy angustiante, pero siento que hay un punto donde eso también baja. Llega un punto donde te vas o sigues aquí y hay otra fluctuación. El pronóstico médico es optimista y Natalia parece haberle ganado la batalla al cáncer. Pero más allá de la impresionante mejoría física, sorprende la capacidad de esta mujer para sanar mentalmente. Yo no puedo pensar simplemente que a mí hoy me operaron y me sacaron todo y todo se solucionó. No es mi manera ni mi perspectiva de ver lo que me está pasando. Parte de tu terapia fue hablar de lo que te pasó en la infancia. Fue hablar, fue hacer una terapia de perdón conmigo. Hablar en muchos sentidos la sanó. Pero extirpó ese tumor emocional que crecía y hacía metástasis. Alivió en gran parte la tormenta de ataques de pánico y ansiedad que sufrió por años. Me siento muy bien porque siento que también le puedo hacer un aporte a muchas mujeres que están en silencio, que no se sienten cómodas. Ha sido importante para mí, ha sido importante creo que para mi familia. Ha sido importante para romper muchos tabús y para pisar callos. Porque se pisan muchos callos. Cuando uno decide hablar del abuso, se pisan todos los callos posibles. Luego de ser consciente del abuso que sufrió en la infancia, buscó a su papá biológico para hablar con él. Pero Fernando Segura murió antes de que ese encuentro fuera posible. ¿Y perdonaste a tu papá? Claro que sí, hace mil años. Natalia Durán transmite tranquilidad. Por ahora no planea volver a la actuación, pero está llena de proyectos y sueños. Su historia fascinante es un ejemplo de lo que la tenacidad y la fuerza interior pueden lograr. El 72% de los casos de abuso sexual en Colombia ocurren en el marco de los hogares. En el 2021, cada día se hicieron 47 denuncias de abuso sexual a menores. Natalia es una valiente, hay que seguir su ejemplo y denunciar. Este delito, porque es un delito, no puede quedar en la vida.